Quisiera recuperar, todo el tiempo perdido Siento que la relación se está partiendo por el hilo Verte con otro me manda, aunque me digas que solo estés mío Si me lío con esta vida, volveré a estar contigo Mala, 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 bendita sea la mujer Que si no fueran para usted, mi cara broma se mueve Mala, 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 bendita sea la mujer Que si no fueran para usted, mi cara broma se mueve Yo no sé cómo fue que pasó, tú me bailaste y eso me picó Pero es que no se para el no que se llora Te me doy pero tú sabes que soy el único que se va a hacer Que conoce toda tu parte Puedo besarte y humarte, no siento tiempo para esperarte El único que sabe amarte, que conoce toda tu parte Puedo besarte y humarte, no siento tiempo para esperarte Mala, 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 bendita sea la mujer Que si no fueran para usted, mi cara broma se mueve Mala, 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 bendita sea la mujer Que si no fueran para usted, mi cara broma se mueve Que si no fueran para usted, mi cara broma se mueve Que si no fueran para usted, mi cara broma se mueve El único que sabe amarte, que conoce toda tu parte Que si no fueran para usted, mi cara broma se mueve Que si no fueran para usted, mi cara broma se mueve Mala, 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 bendita sea la mujer Que si no fueran para usted, mi cara broma se mueve Mala, 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 bendita sea la mujer Que si no fueran para usted, mi cara broma se mueve El único que sabe amarte, que no fueran para usted, mi cara broma se mueve Ozuna, mi maravilla, Ozuna, mi maravilla, Ozuna Chau.